¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que lo pone el dog-up Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que lo pone el dog-up ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las actividades? Tengo todo lo que quiere la cosa Tengo todo lo que quiere la cosa What the fuck Mboo, emboo, emboo Mboo, emboo, emboo ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya 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 Tengo todo lo que quiere la guaya